No hemos sido convocados oficialmente, sin embargo, esta ordenanza ha sido trabajada por un esfuerzo interinstitucional. Así concebimos la seguridad en la ciudad de Cuenca. Es imposible creer que la seguridad se pueda hacer desde una u otra institución de manera aislada. Esto es por datos, por datos. De las 26 muestras violentas que les comentaba hace un momento, 16 de ellas están resueltas. Pero es fundamental decirles que en 12 de estas está presente el alcohol, ya sea en quien presuntamente es el autor de este hecho o las víctimas. Dentro de esta ordenanza se concibe que la Municipalidad de Cuenca deberá crear un aparataje institucional para poder hacer cumplir esta ordenanza, porque no solo se trata de tener la normativa legal, sino de que esta se cumpla. Y en esa medida, nuestro firme compromiso desde la Gobernación, desde la Intendencia de Policía, desde nuestra Policía, para seguir trabajando articuladamente por la seguridad de nuestros ciudadanos. Efectivamente, nosotros somos miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana. Allí hemos tratado ya aproximadamente hace tres meses, hemos hecho nuestros apostas, nuestras observaciones a este proyecto de ordenanza, nada más que un llamado al Consejo Cantonal de que ya se pronuncie y de que se apruebe esto que va en beneficio de la tranquilidad. Un poco mermar realmente el asunto de la delincuencia, porque está terrible y cada vez va avanzando más, lamentablemente. Gracias. 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 Gracias.